Comunidades del auto Baudó, a 800 kilómetros al sur de Quibdó, capital del departamento del Chocó, denuncian que a pesar de la prohibición de fumigar con glifosato que rige desde el pasado mes de mayo, avionetas continúan esparciendo la herbicida tóxico sobre cultivos de alimentos y zonas pobladas. El mes de septiembre, el mes de septiembre fue, como el 28 de septiembre. Y la verdad es que el presidente había suspendido la fumigación, pero últimamente siguieron fumigando. Y muchos cultivos también del pan comer, muchas enfermedades debido a la fumigación de glifosato, muertes de animales, de peces y todo eso. La verdad es que muchos problemas con ese glifosato. Hay unos testimonios del Consejo Comunitario de Apartado, donde está diciendo que su sector como Consejo Comunitario fue fumigada el 28 de septiembre, donde también hay testimonios donde la fumigada prácticamente la comunidad, las casas, las siembras de huertas caseras, todo lo que tiene que ver con productos comestibles, como es la cebolla, el poleo, todos esos productos que se utilizan para la comida de las familias de cada hogar. Ubicadas en las orillas del río Baudó y los afluentes de los ríos Dubasá, Nauká, Amporá y Apartado, un centenar de comunidades organizadas en Consejos Comunitarios Afro y Resguardos Indígenas se vieron afectadas por la aspersión del pesticida calificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Plátano, arroz, maíz, yuca, todo, cerdo, gallina, todo eso se muere porque imagínense un veneno de eso, acaba con lo que hay en la región, en la zona, fumigando todo lo que había alrededor. El glifosato es un herbicida altamente tóxico creado por la multinacional Monsanto. Esta compañía, en uno de sus primeros boletines, aclaraba que las aplicaciones aéreas deben evitarse si existe peligro de que el químico se ponga en contacto con especies deseables. A ver, nosotros desde Azokincha vemos que realmente desde las organizaciones indígenas, campesinas y mestizos, hemos estado rechazando las funigaciones desde su inicio. Con motivo de que la funigación que hacen aérea no está directamente funigando a los lugares donde realmente están sembradas las cocas, la mata, la planta de la coca, sino que desafortunadamente funiga en lugares donde están las siembras del pancoger y las comunidades tanto indígenas como afro y campesinas, encima de los techos, de las casas, de las viviendas donde están las familias, encima de las huertas caseras, medicinales, que siempre se acostumbra como costumbre, sembrar las plantas medicinales en azoteas, las cebollas, todas las verduras que se siembran en azoteas son funigadas. Entonces no vemos cuál es la finalidad del Estado colombiano o el gobierno colombiano funigar dentro de las comunidades indígenas o afro o campesinas si el objetivo es funigar la planta de la coca. Las comunidades de Puerto Martínez, Peña Azul y Apartado fueron directamente afectadas. Allí los habitantes de los consejos comunitarios aseguran que la aspersión que tuvo lugar semanas atrás se dirigió directamente sobre los caceríos y los cultivos familiares. Según testimonios recogidos en el lugar, muertes recientes habrían tenido relación directa con la contaminación de las aguas y los alimentos de la comunidad. Aquí como se puede apreciar, el racimo de plátano está totalmente destruido en su totalidad. Aquí la cebolla, lo que acá utilizamos para las comidas, lo que es cebolla, lo que es sembrado de hierbas, totalmente le cayó a todo y todos lo acabaron. No sé qué es lo que quiere el gobierno con nosotros, que están acabando con todo. Si van a fumigar, pues que fumiguen donde hayan los cultivos, pero es que acá no hay. O sea, eso es sobre la fumiga, es que los trae muchas enfermedades a nosotros acá. Lo cual se metió la fumiga a los niños, los ancianos, los mayores de edad, todos viven mal. Sí, ellas dicen que ellos, todos decimos que es de la fumigación, porque cuando fumigaron de ahí vino la enfermedad de ellas. Y como ya estaban, eran mayores de edad. Ah, sí, porque ellas, cuando el día que fumigaron no están en la casa y cuando llegaron, utilizaron el agua del tanque para tomar y de ahí vino la enfermedad y no levantaron más hasta que fallecieron. En el pasado mes de mayo, el Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia aceptó la calificación que la Organización Mundial de la Salud dio al glifosato, al que considera como probable cancerígeno. A partir de esa definición, el ministro Alejandro Gaviria recomendó la suspensión de las aspersiones aéreas con el pesticida, lo cual fue ratificado por el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, según denuncian los pobladores del auto-audó, poco cambió desde entonces. Hermanos, aquí lo único que estamos es aguantando hambre. Donde no cayó, al que no le cayó, le pasamos al vecino y así sucesivamente. Y el gobierno nos tiene totalmente olvidados y está lo que está haciendo, destruyendo lo que tenemos. No nos da apoyo. Entonces yo no sé qué es lo que quieren con nosotros acá, que nos tienen así en estas cosas. Bueno, nosotros como Azoquincha estamos proponiendo que ojalá el Estado colombiano, por medio del presidente Santo, que se cumplan con todas las propuestas que se le ha hecho como dentro del proyecto de cumbre. Si el proyecto de cumbre es un proyecto que se ha estado dialogando con el presidente de Colombia y hasta el momento no se ha dado salida a esa propuesta y queremos que lo más pronto se pueda solucionar el proyecto de cumbre, porque dentro de eso tenemos como Azoquincha el trabajo de la seguridad alimentaria a las comunidades afro e indígenas.